Silver Medalist, Karate, Winnipeg, 1999 Medallista de Plata, Karate, Winnipeg 1999, Gladys Eusebio Silver Medalist, Athletics, Winnipeg, 1967 Medallista de Plata, Atletismo, Winnipeg 1967, Roberto Abugataz Llevan la bandera de Panamá Sport Silver Medalist, Athletics, Toronto 2015 Medallista de Plata, Atletismo, Toronto 2015, Raúl Pacheco Medallista, están los Juegos Panamericanos como Juegos Olímpicos Gold Medalist, Water Ski, Toronto 2015 Medallista de Oro, Esquí Acuático, Toronto 2015 Natalia Kuyyeva Silver Medalist, Boxing, Winnipeg 1967 Medallista de Plata, Boxeo, Medallista de Oro Medallista de Oro Luis Minami Bronze Medalist, Judo, Rio, 2007 Medallista de Bronce, Judo Nuestro compañero en el equipo de latina, Carlos Segarra Carlos Chiquito Segarra Destacado de Yudoka Medalla de Bronce, en Rio, 2007 La Gran Mónica Dillao Y Medallista de Bronce, Tenis de Mesa, Indianápolis 1987, Mónica Dillao Además está haciendo una gran obra por masificar el tenis de mesa Primera mujer peruana en competir en los Juegos Olímpicos, Tokio 1964 Choco de Vivanco Representantes del equipo femenino de voleibol Medallista de Olímpico de Plata, Seúl, 1988 Gina Torrealma, Natalia Málaga y Rosa García Gina Torrealma y Natalia Málaga, Gina Torrealma es la capitana de aquel equipo Alejandra de la Guerra Alejandra de la Guerra, que era la misión Alejandra de la Guerra Decirle también Olimpics Silver Medalist Shooting, Barcelona, 1992 Medallista Olímpico de Plata Tiro, Barcelona, 1992 Juan Guía Juan Guía Yarú 8 de julio del 92, ganó la medalla Básquetbol, Tokio, 1964 Máximo, el básquetbol Baloncesto, Tokio, 1964 Ricardo Duarte ¡Mierda! ¿Dónde está? No, no Aquí ¿Dónde está? Soy Me autocón ONEY Ch?" ¿ tu me presentas el боль? Ten i y y le allen y son cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos quienes van a avisar la bandera y también de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú Ladies and Gentlemen, please rise for the Olympic Anthem, followed by the Panem Sports Anthem Damas y caballeros, por favor, pongámonos...